Autoridades del ámbito turístico en el Estado, así como los representantes de los ayuntamientos municipales y organizadores, dieron inicio con la campaña de promoción de la carrera off-road Tecate Score Baja Sur 500, que se desarrollará en enero del 2015, ya que aseguran que este encuentro internacional dará una importante promoción al Estado y una derrama económica de por lo menos mil cuartos de hotel, tan solo en Los Cabos. Tenemos el apoyo del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y obviamente los hoteles para que esta carrera nueva, que es una carrera que se ha elaborado y adelado para Baja California Sur, pueda ser hoy una realidad. La verdad las cosas que el mayor empuje económico para que esta carrera pueda ser posible es precisamente parte del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y secretario técnico y presidente de los hoteles, Serena Comendosa, que es la derecha, que me agradezco por la confianza que nos ha dado y a mí lo personal que me dio para que esta carrera fuera posible. Es un proyecto que, efectivamente, aparte de la derrama económica que nos trae al destino a través de sus participantes, las personas que apoyan a los participantes de LR, en un evento como este, a nivel internacional, con competidores de nivel internacional, nos ayuda en lo que es la esencia de Turca, que es promover el destino. Entonces nos ayuda a ir al nombre de Los Cabos, al nombre de Baja, a varios otros países. Esto es un trabajo de negociación de casi más de 8, casi 10 meses. Se llegó a la conclusión que enero es un mes apto para poder hacer la carrera. La Tecatezco de Baja Mil es una carrera que ya está afamada. Este año será la 47 edición y la verdad es que es una carrera que ya tiene su vida propia. Será de 15 a 17 de enero de 2015, teniendo como sede de arranque Cabos San Lucas y la meta será en el municipio de Los Cabos. Perdón, Bernoreto, tenemos aproximadamente una ruta estimada, aunque no ha sido definida, pero estará entre 460 a 480 millas. Tenemos un interés hasta ahorita, un interés muy fuerte de equipos europeos, España, Francia, Alemania, Suecia, han estado ya buscando su interés, corredores que ya corren actualmente con nosotros. Informo para la Tribuna Digital, Irving Tomás.